Hola, ¿cómo están amigos de EmprendeTú? Mi nombre es Katherine Lloyd y los voy a estar acompañando hoy día con un excelente entrevistado. Quiero obviamente darles la bienvenida a todos, especialmente al profesor académico y director del proyecto multiélice de innovación social de la Universidad Católica del Norte, el profesor Emilio Rizzi. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, muy bien, bienvenidos a la Universidad Católica del Norte y sin duda a esta charla que haremos respecto a nuestro proyecto de innovación social aquí en la Universidad Católica del Norte. Profesor, a ver, partamos como por lo más básico porque la gente no necesariamente conoce, si bien es cierto los antofagastinos lo podemos conocer un poco más porque esta es una de las grandes universidades que hay en Antofagasta. El proyecto de innovación social es un modelo teórico que nosotros hemos adaptado para las necesidades de la región de Antofagasta. La helice de los 60 y posteriormente los 90 y hasta este momento. Y aquello que se desprende especialmente de ese modelo, que es un modelo teórico, lo cual pretende especialmente poner de manifiesto una relación estratégica entre la participación de la academia respecto a su expertisa, la formación e investigación, la empresa respecto a la utilización de ese material estratégico, científico para obviamente los escalamientos productivos y sin duda el Estado o gobierno especialmente en dos ámbitos especiales que son la regulación o la generación de leyes y el segundo, mucho más evidente y sin duda más simple de reconocer o eventualmente observar, que es directamente la generación de recursos para proyectos de desarrollo. Nosotros lo que hemos adaptado es este modelo según las necesidades de la región de Antofagasta, especialmente trabajando en las nueve comunas y sin duda utilizando los dos instrumentos que son claves para el desarrollo de la innovación de la región de Antofagasta, que es la estrategia regional de desarrollo y la estrategia regional de innovación. Profesor, ¿y de qué manera se pueden ver favorecidos hoy día los emprendedores de la zona? Sabemos que en Antofagasta además hay muchos emprendedores jóvenes que están, que tienen muy buenas ideas, que tienen iniciativas, ¿de qué manera ellos pueden ser parte también de este proyecto? Perfecto, aquí nosotros hemos hecho un gran énfasis especialmente respecto a los objetivos de la innovación social. Sin duda, así como bien declara, la región de Antofagasta manifiesta hace ya bastante tiempo a esa parte grandes intereses de procesos de escalamiento y diversificación productiva, que también es uno de los ámbitos de los cuales esa región está trabajando. Aquello que nosotros hemos finalmente creado es una plataforma en la cual se entiende ciertos procesos de acompañamiento, no es solamente la generación de recursos para los procesos de desarrollo, sino un acompañamiento a través de un recurso humano estratégico, colaboraciones, vinculaciones y sobre todo aquello que es lo más importante para nosotros, responder a las necesidades de la región de Antofagasta. Entendiendo que la innovación social, aquello que trae específicamente aparejado, es el desarrollo de la comunidad y especialmente vigilar, especialmente aquello que es el bienestar de la comunidad y aquello que se define especialmente en calidad de vida. Ese es el ámbito en el cual nosotros apostamos y sobre eso dirigimos esos procesos. Emilio, y además ustedes, bueno, en vista de esto mismo y en que obviamente es un proyecto que tiene como fondos y recursos de distintas instituciones, de gobierno también, ustedes el año pasado dictaron un diploma, el primer diplomado del proyecto Multiélice. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué nuevos desafíos tienen además respecto a eso. Perfecto. Digamos, uno de los intereses de la academia es sin duda la formación. Y sin duda ese diplomado no parte sobre el interés de hacer más formación, sino despertar algunos énfasis especialmente respecto a que la innovación social sin duda es un elemento creativo, así como el emprendimiento y los escalamientos, pero también necesitan afianzar modelos teóricos para que sobre eso en algún modo tengan alguna base para poder adaptarlas a las necesidades. Sin duda hay intuiciones importantes que sin duda responden a ciertas exigencias de los emprendedores, pero también sabemos que hay ciertos modelos teóricos que pueden aportar a aquello. Eso fue el énfasis que nosotros en algún modo utilizamos. Uno, para analizar especialmente, porque como objetivo nuestro era directamente generar las bases para un posible formato de formación. Y aquello que hemos hecho respecto a ese diagnóstico, las condiciones que eran las mejores para no solamente generar el formato, sino desarrollar directamente un diplomado en innovación social. Sin duda ese diplomado fue el primero en la región y en Chile. Los colegas a nivel internacional ya nos hablan especialmente de los éxitos que un diplomado con esas características, el diplomado de innovación social, modelo multiélense de cooperación territorial, responde a ciertas condiciones en las cuales en el mundo no se forma en innovación social. Aquello que se desprende directamente son énfasis económicos para el desarrollo de la innovación social. Pero faltan sin duda en nuestro aviso elementos teóricos que puedan en algún modo ir aportando. Y aquello que hemos hecho en un semestre de trabajo, especialmente trabajar con 30 emprendedores innovadores, también de diferentes ámbitos, de la academia, de la empresa, de la actividad y público, en los cuales participaron en este primer diplomado, los cuales hace un poco de tiempo a esa parte, una semana atrás, ya hemos cerrado esta formación entregando los títulos a los colegas que han participado. Esta fue la primera versión y se nos viene, obviamente, la segunda, en los cuales ya les hablaré. Eso es muy importante, profesor, que podamos hacerle un llamado también a la gente, ver si es que ya tienen alguna fecha tentativa cuando va a ser el segundo diplomado. Porque me imagino que, obviamente, para muchos de los emprendedores que hoy día nos están viendo, también es un llamado a poder informarse un poquitito más, a generar estas redes de contactos que efectivamente se dan en este tipo de diplomados también, y a poder involucrarnos y sumergirnos en el mundo del emprendimiento. Por lo tanto, ¿ya tienen nuevas fechas? ¿Cómo tiene que hacerlo la gente para continuar? Sí, efectivamente. Aquello que se nos viene, nosotros hemos acabado. El proyecto Multiélice es parte de un financiamiento de los fondos para innovación y la comunidad regional, OFIC-R, tanto para entenderse, 2015, 2017, nosotros terminamos ya esa fase y ya hemos adjudicado la tercera fase que nosotros definimos, que es la plataforma de innovación social, es decir, ya tenemos suficiente experticia y formación en recursos humanos, pero también reconocimiento amplio en la región de Antofagasa, en donde ya también tenemos constituido el segundo diplomado, esta es la segunda versión de ese diplomado, con énfasis territorial, sin duda, en toda la región de Antofagasa, esperamos nosotros poder replicar aquí en Antofagasa, pero también en Carama, tanto para organizar las dos fases en las cuales vamos a trabajar, y aquello que esperamos, porque sin duda, aquello que nosotros hemos hecho para este diplomado es acompañar cada uno de los procesos en los cuales los participantes son elegidos, obviamente hay una postulación que se realiza, nosotros preveemos para el segundo semestre de 2018, iniciar la convocatoria, todo dependerá obviamente de los recursos que nos tiene que traspasar el gobierno regional, pero las fechas tentativas son aquellas, nos pueden encontrar en nuestra página web www.ucn.cl y también en nuestro proyecto de innovación aquí en la Universidad Católica del Norte, en donde nosotros seguimos trabajando y preparando estos procesos para el desarrollo, sin duda estamos recorriendo las comunas de la región, porque tenemos núcleos en desarrollo en los cuales vamos acompañando y en el mismo momento estamos socializando aquello que se viene. Exacto. Profesor, ¿hay algún otro llamado que usted quiera hacer? Además, obviamente, el llamado que tenemos para... Bueno, ya están todos, tienen que estar atentos a la convocatoria del segundo diplomado, creo que vamos a ser parte de ello también, así es que vamos a estar atentos, pero no sé si es que quiere recalcar algún otro desafío o alguna otra cosa que estén haciendo con el proyecto. Sin duda, digamos, desafíos tenemos muchísimos, aquí les voy a dar algunas líneas en las cuales ya estamos trabajando. En mayo próximo, del 23 al 27 de mayo, el proyecto aporta especialmente al Campeonato Mundial de Bodyboard, generando una plataforma importante de participación y colaboración ciudadana, la Feria del Mar, lo que trae aparejado especialmente la participación de todas las comunas y eventualmente proyectos vinculados a la defensa del desarrollo del borde costero, vinculando también a artesanos, emprendedores sociales, pero también a todos los deportistas que en algún modo interesados por una actividad amena de recreación, pero también de participación, pueden participar respecto al desarrollo y también degustación de productos típicos y también degustación culinaria, las cuales también vamos a aportar. Eso se viene para mayo, pero también junto con eso, en el mismo mes de mayo, junio, ya estamos trabajando en el énfasis especialmente que vamos a desarrollar especialmente respecto al turismo de intereses especiales, que está vinculado a la Feria del Mar, pero especialmente respecto al énfasis que vamos a hacer trabajando en el turismo astronómico. Una de las áreas importantes para la región de Antofagasta, obviamente por la calidad de sus cielos, el 80% de las condiciones para una observación científica, astronómica, se encuentra en Chile y el 70% de la región de Antofagasta. Sobre eso nosotros ya hemos ido trabajando y este año y este mes sin duda va a estar vinculado especialmente para esos énfasis en los cuales vamos a ir proyectando acciones formativas, pero también diferentes concursos, tanto para intencionar aquello que se viene para nosotros, la defensa, el desarrollo de Cerro Ventarrones, que es un ámbito en los cuales la Universidad Católica del Norte y el Instituto de Astronomía ya especialmente tiene como concesión para el desarrollo de aquí en cinco años más. Bueno, entonces están todos cordialmente invitados. Ya sabemos que mayo, el mes del mar, va a estar asociado con todo este encuentro que vamos a tener en el borde costero. Así es que los invitamos efectivamente a que visiten la página. Profesor, ¿repitamos la página? www.tripleheliceucn.cl Ok, entonces los invitamos a que puedan efectivamente conocer más acerca de este proyecto. Le damos las gracias, profesor, por haber dado parte de su tiempo para poder contarnos acerca de esto. Y a todos nuestros amigos, obviamente, de Emprendetub, los invitamos a que sigan viendo nuestras cápsulas y que, por supuesto, sigan nuestro canal en YouTube, Emprendetub, y nos busquen en redes sociales también como Emprendetub. Hasta la próxima.